Lo que necesitamos es esto, seguir construyendo la más amplia unidad para poder enfrentar las políticas de hambre que tiene este gobierno. Hoy estamos acá frente a la Secretaría de Trabajo porque se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Por eso es tan importante que hoy ese salario mínimo vital y móvil que está 100.000 pesos abajo de la canasta de indigencia, supere ese monto y llegue a la canasta básica que hoy es de 600.000 pesos. Hoy no es tolerable el nivel de aumentos que tenemos. En dos meses tuvimos alrededor del 40% de aumentos en alimentos, lo que es algo aberrante, es algo que está totalmente descontrolado, que no tiene ningún tipo de control y que no es sostenible de aquí a mucho tiempo más. Y es muy duro tener una ministra que tiene una cartera de 30.000 dólares y que eso podría llenar, no te digo muchos comedores, pero podría darle algunos comedores que nos venda, que la venda, que nos dé para que puedan comer nuestros compañeros. Que en definitiva se discuta un salario que sirva para enfrentar esta situación. Porque como no nos dan trabajo y no generan industria, sino que terminan de vendernos todo, que al menos el Estado responda. Él quiere liquidar el Estado, nosotros. Mientras tanto vamos a seguir exigiendo y en la calle.